Distorsión. Miles de ojos me miran, me estarán juzgando o analizando. Este vacío en donde caban y deslizan, debilitan y retiran pieza por pieza mi gran corazón jugando. Esta gran granada que como bomba intenta salir de mi pecho, propulsada a explotar. Amor mío, decidiste manchar tus manos con el rojo brillante de mi palpitar. Retiras trozos y pedazos envueltos en sentimientos. Mis gritos son en vano, pues los ojos que me miran no parecen soportar. Y allí, al ver mi mano llena de fragmentos de mi dulce amor, me di cuenta. Esos ojos eran míos. Distorsión. A thousand eyes look at me. Are they judging or analyzing me? This emptiness in which they dig and slide. They debilitate me and take away piece by piece my great heart, playfully. This pomegranate, like a bomb, tries to leave my chest, propel to explode. My love, you decided to stain your hands with the brilliant red of my palpitations. You take away chunks and pieces wrapped in feelings. My cries are in vain because those eyes can't endure. And there, seeing my hand filled with fragments of my sweet love, I realized those eyes were mine.